El Hotel Metropolitano de Tampico está situado cerca a pie del centro de Tampico y el centro de convenciones. Ofrece conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, plana de 32 pulgadas, con canales por cable, ropa de cama, toallas y baño con ducha y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Metropolitano Tampico cuenta con una recepción 24 horas, máquina expendedora y aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.